El esfuerzo y la agnegación sobresalen en el colectivo de la empresa eléctrica de Granma. En cada labor que acometen prevalecen estos modos característicos de los cerca de 2.000 trabajadores de la entidad. Tal accionar, avaló la entrega por quinta ocasión del estandarte que los signa entre los colectivos vanguardias nacionales del país. Haber cumplido nuestros planes de inversiones dirigidos sobre todo al tema de la modernización y sostenimiento de las flotaciones y líneas de 110 KB, las redes de 33 KB, el servicio, mejorar las condiciones de trabajo de nuestros trabajadores, con la construcción de viviendas, trabajadores y cuadros, la construcción que ya lo pretendemos terminar este año del centro de operaciones Bayamo, que también se le dio un gran impulso. La institución despunta, entre otros empeños, en la eliminación de zonas sin servicio eléctrico, la detección de fraudes por robo de energía y el incremento de los pagos por vías electrónicas. Y bueno, el inicio y la preparación de todo el programa de desarrollo de las energías renovables, que en este año 2024 debemos de concretar, y es un compromiso del país, por supuesto, los franquenses no nos vamos a quedar atrás y lo vamos a cumplir. La preparación de todo ese programa inversionista, que ya comienza a llegar los primeros en vivo, en la primera quincena del mes de mayo, nosotros estar listos para cometer esa gran inversión, o esas grandes inversiones que debemos de cumplimentar en el 2024, creo que ha sido entre las principales inversiones que podemos destacar. Con el inicio de la construcción en este 2024 de un nuevo parque solar fotovoltaico en Bayamo, la provincia aspira a incrementar la actual capacidad de generación eléctrica que se produce con fuentes renovables. La empresa eléctrica de Granma destaca además en los indicadores sindicales de la salud y seguridad del trabajo, el movimiento de innovadores y racionalizadores, y la comunicación institucional integral. La condición de colectivo vanguardia nacional entraña una mayor connotación al ser recibido en el marco de la jornada de celebraciones por el primero de mayo, Día Internacional de los Trabajadores. Diana del Llano, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.